hola campeones cómo están bienvenidos a un vídeo más de minifútbol hoy tenemos un vídeo predictivo del partido amistoso entre el barcelona y el real madrid que se jugará este sábado 23 así que sin más demora vamos directo a él y nos encontramos en este gran enfrentamiento entre el real madrid y el barcelona en este súper clásico en el cual estos dos equipos darán todo de sí para quedarse con la victoria estos dos equipos estarán representados por estos jugadores y cada quien dará hasta la última gota para llevarse la victoria y arranca el partido amistoso álvarez smirnov con saeli 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 se vuelve loco buscando a quién pasar y smirnov con ese remate que se queda en la mano del arquero la tiene bronaldo con dalai o jugando con chris chris con un remate fuerte y quién es este arquero súper stopper que está atajando todos los tiros así que a jugar por detrás la tiene de vivir de vivir buscando pero un arco con esa barrida impresionante que le impedía avanzar ahora la tiene de la yo de la yo buscando dirigir la jugada por todos los lados ahora la tiene smirnov smirnov está solo pero es barrido por goldie chris en la búsqueda también hace lo mismo con ragnar de la yo de la yo ahí está te de vivir con un pase largo al lannister ahí se barría por las puras saeli ahora lannister alcanzando ese balón pero te de vivir estuvo muy atento y no lo dejó pasar de la yo con esa súper barrida a goldie bronaldo bronaldo está solo puede estar su remate buscando un gol olímpico pero no estuvo ahí está smirnov y también con ese tiro potente al segundo palo y no sé la suerte de algunos es la mala suerte de otros como quien dice y terminó el primer tiempo e inicia el segundo tiempo vamos lannister lannister con esa robada de balón a goldie la tiene de vivir de vivir está solo de vivir que se asoma de vivir puede estar con un pase la tiene saeli retroceden con grubert grubert la la tiene chris 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 puede entrar la tienes a él y con un remate el primer palo creo que se quedó en las manos de super stopper y se le escapó pero ya continuamos la tienes a él y álvarez álvarez con te vivir te vivir regresa con smirnov smirno con un tiro potente pero se queda en el palo azul ahí se le escapó azul ahí pero él la tiene lannister y con ese remate otra vez que se quedó en las manos de super stopper seguimos jugando chris ahí le tiene smirnov smirnov con un remate potente y lo mismo hace bronaldo pero ni uno de los dos consigue ese gol ha de tener a odo en el smirnov bronaldo bronaldo ahí la tiene bronaldo con una barrida predictiva y ahí está el primer gol a los 78 minutos de este amistoso el real madrid pone el primer gol y va asegurando esa victoria a quitar el balón a recuperar ese balón puesto que están ejerciendo bastante presión chicos no se dejen el real madrid casi que la malogras gruber que haces gruber un poco más y nos da ese infarto ya tenemos asegurado la victoria 88 minutos 89 ya está por acabar ahí la tiene álvarez con un remate fuerte buscando un tiro olímpico esa recuperada quitenle a mbappé no puede ser gruber con lannister y se terminó el partido señores y señoras el real madrid acaba de obtener esta victoria con la mínima diferencia bueno campeones llegamos a la parte final del vídeo espero que mi predicción sea la correcta pues ya hice una apuesta para este partido no quiero perder y también dime en la cajita de comentarios cuál es tu score para este enfrentamiento y nada chicos les mando un saludo a cada uno de ustedes hasta un próximo vídeo chao campeones y